La FAM Bolivia Porque hay mandato en su comunidad de ser censada en el lugar En otros casos porque quiere estar con los familiares en un día donde no va a pasar nada A ver, ¿cómo está señor Merlo? Qué gusto conversar con usted, bienvenido al programa Estimada hermana María, un saludo cordial, mucho gusto Siempre la he visto a través de la pantalla, pero hoy estoy conversando con usted Y eso, bueno, gracias también a que soy alcalde del gobierno municipal de Tiahuanaco Y hoy presidente de la FAM Bolivia A la orden, estimada María Qué gusto conversar con usted, mire, gracias por darnos su tiempo Nosotros aquí preguntando, preguntando, así nos estamos pasando la vida Queríamos hablar de lo que representa el censo para los municipios del país Bueno, desde todo punto de vista Es una actualización de información de la población, del estado En la que también se encuentra en su vivir diario Hablamos de vivienda, hablamos de sus actividades Entonces, esta información obviamente nos va a cuantificar Y además de eso, el diagnóstico preciso de la situación De la que se encuentran los diferentes gobiernos municipales Y a partir de eso, considero que será importante esa información Para planificar en los diferentes proyectos a corto, mediano y largo plazo Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos municipales A nivel Bolivia, los 343, estamos con ese pensamiento De que el censo tiene que ser un éxito Tiene que reflejar cuantitativamente la cantidad de gente La cantidad de la población precisa En los diferentes gobiernos municipales Y pues, alcaldes, concejales Y obviamente, autoridades originarias También en los centros poblados, fejubes, juntas de vecinos Pues, en todo caso, es responsabilidad de todos nosotros Es un trabajo conjunto A la cual también nosotros hemos ido manifestando y apoyando Para que así sea próspero y exitoso Esta actividad del 23 del día de mañana Y obviamente en algunos municipios, en las provincias alejadas Probablemente sea también el día domingo más ¿Qué gana y qué pierde el municipio cuando su gente se va? ¿O cuando reclama que su gente vuelva? Porque eso está pasando, ¿no? Hay gente que está viajando, que está viajando, que está viajando Porque le han mandado volver Y ahí uno ve estas campañas que hacen otros municipios Para que te quedes, para que te quedes donde trabajas Hemos escuchado los mensajes de la Alcaldía del Alto Los mensajes de la Alcaldía de La Paz ¿Qué gana y qué pierde el municipio? Pidiendo que se mueva la gente Bueno, de hecho, nuestro mensaje, María Ha sido de que Debemos sensarnos donde vivimos Donde trabajamos, donde estudiamos Donde nos realizamos Pero hay una particularidad En algunos casos Especialmente en la ciudad del Alto Que mucha gente migra Migra temporalmente Un espacio de tiempo prácticamente en la comunidad Y espacios cuando hay necesidades de trabajo De ingresos Entonces también van a la ciudad Entonces van sucediendo Esa dinámica Sin embargo, considero que en esto Yo no sé Habrá que analizar de manera muy precisa Estos elementos que usted manifiesta De que pierde o que gana Sin embargo, considero que Tanto nuestra ciudad de La Paz Como también nuestra ciudad del Alto Necesita presupuesto Necesita gente que vive ahí Tiene que censarse ahí Y obviamente a partir de eso Planificar para A futuro En los diferentes En base a las necesidades Básicas e importantes En cada zona En cada espacio Entonces Desde la FAM Bolivia Nosotros lo que hemos Ido generando Mensajes Es de que Deberíamos Sensarnos En donde vivimos Yo sé que hay particularidades Específicas en las provincias Las autoridades originarias La cual respetamos Obviamente Pero también aquí Tiene que haber una conciencia Una conciencia de la población De que Este De que De que si En la ciudad En donde vive Necesita Necesita Ser censada Necesita recursos Porque no olvidemos Que a la larga A la larga En base a estos datos Se va a generar Los presupuestos Se va a ir generando Los escaneos Y una serie de cosas Entonces A partir de eso Considero que Hay que llegar A una conciencia social Muy importante Esta reflexión De estas Cris La crisis Climatológica Los desastres naturales Han puesto Un tema En relevancia El tema De los límites Hay límites Que no se han definido O no están bien definidos Y también La cartografía Ha mostrado Esta Esta no definición De límites La cartografía Para el censo ¿En qué medida Puede la FAM Contribuir A una resolución De estos problemas? La paz es un buen ejemplo La paz tiene problemas Con todos los vecinos Se hacen negociaciones Pero no hay nada Meridianamente definido Hasta aquí es la paz Hasta aquí es palca Hasta aquí es la paz Hasta aquí es mecapaca ¿Cómo la FAM Puede ayudar A que esta situación De falta de límites Se resuelva? Bueno de hecho María Es preocupante Esta situación Prácticamente Estos Un mes y medio Más o menos Hemos tenido Tremendas Precipitaciones Pluviales Producto De Efecto Invernadero Contaminación Y todo es Toda una serie De 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 males También Que hemos generado La humanidad Sin embargo No nos vamos a quejar Por ese lado Lo que Lo que hemos comentado Es que Estos comportamientos Climáticos No es No es pasajero Si no a la larga Va a haber Esos comportamientos Han llovido Precipitaciones Tremendas Y obviamente Seguramente Nos acecharán También las sequías Entonces tenemos Que estar preparados Para eso Obviamente Eso coordinaremos Con los diferentes Ministerios Y también Con los gobiernos Municipales Para que vayamos Trabajando Para aminorar Estos 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 comportamientos Climáticos Lo que tenemos Que hacer Es pensar Ya no En discursos Del cuidado De la madre tierra Sino Trabajar Excepcionalmente En la parte De manejo De manejo Integral De cuencas Yo la denomino Que significa Manejar plantas Manejar suelo Manejar capacidad De carga animal Control de cárcavas Control de Este De espacios Que nos pueden Generar riesgos A la larga Entonces Considero Que vamos A programar Espacios Para Espacios Y mesas De trabajo Para que así Podamos reflexionar Todos en conjunto Porque al fin de cuentas Todos vivimos En esta En nuestra Amada Olivia En esta tierra Y todo el mundo O sea No es solo de Bolivia Sino también De otros países Y es lo que tenemos Que plantear Por ese lado Ahora Efectivamente Existen Espacios Donde generan Conflictividad Donde Si bien No existen Los límites Establecidos En los diferentes Municipios Que nos promueven Problemas Y también Ahí es donde Va suscitándose Cuando existen Problemas Climatológicos Obviamente Un claro ejemplo Es la paz Con respecto A los otros Gobiernos Municipales Que en algunos Casos Por ejemplo Vemos no más Construcciones Que el uno Las libera Las da Y en los En espacios De otros De otros Municipios O Definitivamente Hay Complejidades Ahí Entonces lo que vamos A ir haciendo María Es sentarnos Con los diferentes Gobiernos municipales Con el Ministerio De Autonomía Y todas las Instancias Que corresponde Que intervienen Para que se pueda Definir De manera Específica Y entonces Nosotros tenemos Como fama Olivia El nexo A hacer este Encuentro O no hemos tenido Lastimosamente El tiempo suficiente Porque Fíjate que María Asumimos El 31 De 31 De enero Y estuvimos Con actividades Relacionadas Con salud Relacionados Con educación También visitando A los ministerios Y todo lo más Y no he tenido El suficiente Tiempo Sin embargo A que la larga Planificaremos Y trabajaremos Nos prepararemos Para los siguientes Años Que obviamente También Seguramente Bueno Dios quiera Que no haya Efectos climáticos Pero hay que estar Preparado para todo Claro Claro que sí Doctor Le agradezco mucho El tiempo que nos ha dado Mire Hay tiempo Para que hablemos Anótese Nuestro teléfono Estamos ahí Queremos saber Qué hacen Queremos saber Qué avances Tienen Nos interesa Mucho la actividad La vida De los 341 municipios Pero sobre todo Esta dirección Que usted le puede dar Porque Nos comentaron Que usted es Hombre de iniciativa Y de ahí Que le queremos Plantear el tema De los límites Sabemos que hay Una normativa En la que tiene Que haber una negociación Directa entre municipios Pero creemos Que la FAM Puede jugar un papel Quién sabe Para llevar a la gente A sentarse en una mesa Y solucionar esto De alguna medida Muchas gracias Por atendernos Muy gentil Muy amable María Mucho gusto Un saludo cordial A todos los hermanos Y hermanas Bolivianos Y bolivianas Pues mañana Esperemos Nos censaremos Porque yo he escuchado Ahí en redes sociales Comentarios De que dicen Mira si no te censas No hay Sanciones No debemos pensar Por ese lado Debemos censarnos Porque somos bolivianos Porque nosotros Somos parte del Estado Y ese es el principio Elemental Yo pienso que Es hora de colocarse La camiseta De nuestra amada Olivia Registarnos Y a partir de eso Planificar A corto, mediano Y largo plazo Y pienso que Vamos a estar bien Un saludo cordial Estimada María Yo le invito A Tiahuanaco En algún momento Visítenme aquí Pues sinceramente Yo estoy agradecido A Dios A La Pacha Porque este año No he tenido complicaciones Porque también Hemos trabajado Nosotros Haciendo Este Cuidando Haciendo limpiezas De zillos Y todo lo demás Y a Dios Gracias Estamos bien En Tiahuanaco No tenemos Muchas complicaciones Y también Vamos a ir Reflexionando Entre todos Los gobiernos Municipales Un abrazo Bendiciones Y hasta otra ocasión Muchas gracias Muy gentil Muy amable